Los socialistas vascos apoyamos el Instituto de la Memoria de Convivencia porque fue un acuerdo que se impulsó en la legislatura anterior cuando estábamos en el gobierno y tiene como objetivo poner las bases de un organismo para trabajar por la memoria y la convivencia en Euskadi y junto con el memorial a víctimas del terrorismo y otras políticas tienen que contribuir a que una vez que hemos acabado con las actividades terroristas se pueda consolidar definitivamente la libertad y la convivencia en Euskadi.